de la Copa Libertadores hinchas inclusive pero pues hay algo que no podemos desconocer, hay algo que no podemos dejar atrás y es el presente actual del equipo en la Liga Colombiana a diferencia de Nacional de Paraguay, nosotros no venimos con una buena racha de partidos en la Liga Local consiguiendo algunas derrotas significativas que han afectado los ánimos de la hinchada y pues espero que eso no haya trascendido a los futbolistas, caso contrario Nacional de Paraguay que viene dos victorias consecutivas en la Copa Libertadores un equipo que está creciendo ofensivamente que hoy va a proponer y va a tratar en lo posible de llegar en lo máximo al arco atlético nacional y a raíz de esto espero que hoy el señor John Bomber ponga a Santiago a tapar, no quiero que pase lo que pasó en la última presentación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores ya todos sabemos esa goleada icónica que nos hicieron la cantidad de errores, la desconfianza, la desconcentración que mostró el equipo en esa oportunidad espero que eso no se traslade al día de hoy va a ser un partido muy cerrado muy difícil porque sabemos que los paraguayos tienen mucho poder en el fútbol aéreo y nacional flaquea mucho en eso así que pues espero que hoy el cuadro defensivo que Bomber ponga que hoy mejor dicho muestre cien por ciento confianza bueno que estén al ciento diez de confianza muy compenetrados en el partido todos trabajando en pro de traer un resultado positivo obviamente pues estamos expuestos a tres resultados ganar, empatar o perder es muy difícil decir que nacional hoy va a ganar obviamente me gustaría que así fuera que se trajera ese resultado pero pues digamos que si nacional juega como ha jugado aquí en la liga local la verdad caso contrario podría pasar pero pues digamos que espero que ojalá sea así que al menos un empate se pueda traer el equipo si no es la victoria al menos un empate porque pues digamos que una derrota en este momento pues digamos que afectaría directamente los ánimos y creo yo que sería la carta de despido de una vez de John Modeman Atlético Nacional así que pues todos hoy muy pendientes a las siete y media de la noche enviando la mejor actitud al equipo independientemente de donde estés en tu casa en algún establecimiento donde un amigo aquí lo que interesa es el equipo si dejemos a un lado todo lo que está pasando y concentrémonos en que nacional hoy consiga un resultado positivo porque independientemente de todo todos sabemos el nombre que tiene Atlético Nacional a nivel internacional y creo que eso no se puede seguir manchando y hoy es una oportunidad significativa para demostrar que nacional sigue siendo uno de los equipos más importantes del futuro profesional colombiano pese a los malos resultados obtenidos en las últimas fechas así que pues verdolagas y quería preguntarles ustedes qué resultado creen que nacional lo tendrá el día de hoy y así que en la cajita de comentarios me gustaría mucho qué opinar al respecto y los quiero invitar de nuevo a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido y recuerden soy del verde soy feliz chao chao chao